que lo que mi queridísima gente hoy psico perdamente le voy a mostrar mi garage si donde están todos mis autos así que que lo que me gente va a empezar sacando algo psicópata que está aquí adentro así que vamos a adivinar cuáles son las llaves que yo creo que no me acuerdo bien un poco un poco es que la llave está detenida hoy estoy seguro que está detenida y la verdad para allá es para que vamos a empezar sacando el tamón vamos a empezar sacando el tamón sí a la cual le vamos a dar una psicópata vuelta así que sigan viendo llegamos a otro carajo vamos a ver qué tenemos aquí ah i aquí más y menos tenemos la yez 250 rotulada con mis psicópata nombre y aquí tenemos la otra yez no rotulada pero hay un problema con estos motores que sigan viendo solamente contiene lo que es vamos a hablar la realidad dos motos y dos bicicletas porque esa moto que está allá es de mi papá pero él me da empresta y completamente la moto mía sobre está yo voy a contar lo que me está pasando con estas dos motos esta tiene un problema porque cuando yo me caí hice un vídeo con ustedes que después de traje el suelo que fue cuando me hice esta cortada que está aquí que aún no se me cura bien entonces a la moto se merece como el pitón algo así y está dañada esta que está aquí es la que yo pienso poner dura bacanísima que hasta las rotuladas sigan viendo la máquina a mí no me gusta quiero ponerle una máquina nueva 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 así que cualquier persona que tenga un repuesto o algo sepa de una máquina para una yez como esta psicopata mente que me escriba por instagram por donde pueda porque en realidad necesito esta máquina para poder puede ser el motor nítido 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 así que ahora mismo estamos ahora están dañados este motor yo lo puedo usar pero yo tuve un sueño que fue un poquito peligroso y mi mamá me dijo que eso era como evadiendo obstáculos y después los motores se me dañaron y yo lo pensaba llevar hacia la terrena y no lo lleve porque se me dañaron es como entiende entonces yo no lo arreglé como quien dice yo lo voy como que yo me mando un mensaje que no salgan esos motores y eso fue lo primero que hice fue no usar esos motores así que no mi gente lo quiero mucho demasiado en realidad mi canal sólo contiene eso el avión de tierra otra bicicleta esta doña zeta y eso eso prácticamente es lo único que tengo gracias a dios y con eso soy muy feliz les quiero decir que muchas gracias a todos por estar apoyándome les recuerdo que si yo me lo permite ya muy 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 pronto estaré en la ciudad de brasil de vacaciones así que ya saben lo quiero mucho si hay algunos brasileños aquí duro duro que sepan que sigan viendo va a estar por allá compartiendo y conviviendo con ustedes lo quiero mucho y nada mi gente así fue el garaje de sigan viendo les recuerdo que estos motores son un poco caro este también y ese motor es súper caro ese motor que está ya grabando una onda una onda cerebro 2023 ese motor cuesta como un millón de pesos de un millón de pesos dominicano que viene siendo mucho 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 dinero en realidad ese motor es muy caro ese es el 2023 23 600 así que ni más ni menos como mi papá me dio un break me voy a dar una vueltica y eso mi gente así que activenla así con la campanita suscríbanse y nos fuimos de fuga en la 600 sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo